Si gusta de la excepción tres ideas a la hora de comer y está dispuesto a sacar a reducir el lado más instintivo de su persona, le recomendamos el restaurante Carnivore, que está al norte de Johannesburgo en Sudáfrica y que con el mundial en marcha ha tenido un auge impresionante. Es ideal para todo aquel que tiene alma de cazador pero que prefiere que le llegue la carne cocida a sus manos y es que el menú no deja dudas de su diversidad en cuanto a carne se refiere. Una de las más difíciles de cortar es la carne de cocodrilo. Su textura es dura y tiene sabor de una chuleta ahumada concentrada. Después pasa la jirafa, el antílope, la cebra y hasta carne más convencional como el pollo o la res. Para que nunca se sienta fuera de ambiente, el restaurante está diseñado como si se estuviera dentro de alguna tribu sudafricana. Existe un puente colgante, a la entrada se pueden observar a figuras icónicas de las raíces del país y la carne se expuesta a la lumbre para que el comensal vea como se hace el procedimiento. Si llegan a Sudáfrica, deben de venir a carne y disfruten nuestros alimentos. Los alimentos servan buenos alimentos aquí, los crocos y los alimentos, deben de venir y disfruten. Bienvenidos a carne. Join us back. En carne, puedes comer zebras, girafes, crocos, cudu, elefantes, girafes, empalas, antelopes, crocos, rino, hippo. Es el mejor restaurante del mundo. Sin duda, para aquellos extravagantes, el carnívore es una opción que no se pueden perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!